Tú vendrás a curar la seda Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Te creíste como algo del cielo Que hace mucho yo estaba esperando Llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Y esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecho en pedazos Y me han tatinado en el suelo Y con un montónón de fracasos Y esperaba que te dejo sangrando Solo tú me miras más cercano Conocer cómo vayas a ser Pero tú me tendrás que alejar Y sobre poder aprender Con un montón de fracasos Y me han tatinado en el suelo Con mi vida te voy a pagar El viento sopla que el frío hacia afuera No me arrechina No me arrechina las casas de madera Las hojas secas Tapizan mis veredas Y a mí me siguen Cubriendo no me arrechina las casas El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Y esta vez triste Me dupe la tristeza Las casas de madera Y sin derrumbarse Igual que ya se queja Desde que te marchaste Las casas de madera Se abierta con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme De la noche Se acabó Sigue la noche Se acabó Y 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 nos conoce ¡Gracias! 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 ¡Saludos para todos ustedes!